Hola, continuemos con el módulo computación en la nube. En esta presentación hablaremos sobre los escenarios de uso general para empresas y conoceremos cuáles son los principales proveedores de servicios de computación en la nube disponibles en el mercado y lo que ofrecen. Gracias al poder de la nube, hoy muchas organizaciones pueden acceder a una serie de recursos de tecnología a través de diferentes servicios ofrecidos por una serie de proveedores disponibles en el mercado, pagando solo por lo que usan, lo cual les permite ser mucho más ágiles al momento de innovar. Cuando una organización requiere iniciar o transformar alguna actividad o proceso a partir de una necesidad de negocio, es muy probable que requiera conseguir una serie de recursos que le permitan cumplir con este objetivo. Es por este motivo que los servicios ofrecidos por la computación en la nube aplican a múltiples escenarios de uso. Como por ejemplo, cuando una empresa requiere aumentar la capacidad de cómputo de sus centros de datos o de almacenamiento de información. Existen otros escenarios de uso, como redes, seguridad, tareas de administración, gestión de dispositivos, bases de datos, uso de aplicaciones, herramientas para desarrolladores, analítica de datos, inteligencia artificial, automatización de tareas y procesos, entre muchos otros. Los servicios de computación en la nube pueden ser empleados en diferentes escenarios y podemos acceder a ellos a través de diferentes proveedores. Según Gartner, una de las empresas de investigación y asesoramiento más importantes en el mundo, los principales proveedores de servicios de nube del tipo infraestructura como servicio y plataforma como servicio son Amazon Web Services, Microsoft, Google. Y cada uno de ellos ofrece al mercado una serie de servicios a través de sus diferentes productos. Conozcamos cuáles son los principales productos ofrecidos por cada uno de estos proveedores. Amazon Web Services ofrece una serie de productos de infraestructura y plataforma como servicio para diferentes escenarios de uso, en donde los clientes pueden utilizar cada uno de ellos para construir sus propias soluciones, trabajar de la mano con socios especializados de Amazon Web Services o acceder al Marketplace y descargar soluciones listas para ser utilizadas. Microsoft ofrece una serie de productos, los cuales permiten a las empresas acceder a sus servicios de computación en la nube a partir de la necesidad que cada una de ellas pueda tener. Microsoft Azure ofrece servicios de infraestructura y plataforma como servicio, mientras que Microsoft 365 ofrece servicios de productividad bajo el modelo de software como servicio. al igual que Microsoft Dynamics 365, el cual ofrece acceso a servicios y aplicaciones de negocio, y Microsoft Power Platform, el cual está pensado en la automatización, ya sea de procesos, creación de aplicaciones y bots, así como análisis de datos, entre otros. Al igual que los proveedores mencionados anteriormente, Google ofrece a las empresas una serie de servicios a través de sus dos principales productos. Google Cloud, el cual habilita recursos de infraestructura y plataforma como servicio para múltiples escenarios de uso, y Google Workspace, el cual ofrece servicios de productividad y aplicaciones empresariales, así como automatización bajo el modelo de software como servicio. Es importante destacar que en el mercado existen muchos otros proveedores de servicios de computación en la nube que ofrecen servicios con similares características o que pueden ser aplicados en un mismo escenario de uso, por lo que saber elegir al más conveniente será vital para una empresa. Debemos asegurarnos de que el proveedor tenga un historial de negocios saludable, con procesos bien definidos, auditorías de cumplimiento, gestión de riesgo y solidez financiera. De igual modo, debemos asegurarnos de que cuente con un buen soporte administrativo que permita responder ante cualquier necesidad del cliente de forma rápida, segura y confiable. Es de suma importancia que cuente con especialistas preparados y correctos procedimientos técnicos para gestionar de forma eficiente eventos, cambios u otras actividades. Finalmente, debemos asegurarnos de que cumplan con estándares y buenas prácticas de seguridad en todos los niveles y para todos los servicios. Recuerda que no solo debemos fijarnos en los precios, debemos revisar también otros aspectos que nos permitan estar seguros de trabajar con un proveedor de servicios de computación en la nube. Hay muchas formas de utilizar los servicios de la computación en la nube ofrecidos por los diferentes proveedores disponibles en el mercado y las empresas pueden aplicarlos para atender las necesidades de su negocio. Un claro ejemplo de aplicación y de las ventajas que ofrece el poder de la nube es la posibilidad que puede tener hoy una empresa, independientemente de la industria o el tamaño que tenga, de acceder a todo un sistema de gestión y planeación de recursos. Ahora que ya conoces mucho más acerca de la computación en la nube y cómo aplicarla en una organización, ¿qué servicios de la computación en la nube utilizarías tú? ¿Y en dónde los aplicarías? Finalmente, hagamos un resumen de lo revisado hoy. La computación en la nube nos permite acceder a una serie de recursos de tecnología a manera de servicios, en donde solo pagamos por lo que usamos. Podemos acceder a estos servicios para obtener recursos de cómputo, almacenamiento, redes, seguridad, administración, dispositivos, bases de datos, aplicaciones, herramientas para desarrolladores, analítica, inteligencia artificial, automatización de tareas y procesos, entre otros. Los principales proveedores de servicios de computación en la nube, según Gartner, son Amazon Web Services, Microsoft, Google. Para elegir un correcto proveedor de servicios de computación en la nube, debo considerar los siguientes aspectos. Negocios y procesos saludables. Soporte administrativo. Capacidades y procesos técnicos. Buenas prácticas de seguridad. Muchas gracias y hasta la próxima.